¿Qué son las pruebas de confianza? ¿Qué son las pruebas de confianza? El delito con estas armas es delito de carácter federal, es decir, es un galimatía nuestro sistema penal, por eso estoy convencido de que necesitamos ir a la creación de un código penal único vigente en todo el país. Es una medida esta precisamente la de fusionar la Secretaría de Seguridad Pública, adherirla a gobernación como una subsecretaría y en este sentido me parece que la medida tiene que ver precisamente con la posibilidad de que haya un manejo mucho más puntual de la inteligencia de carácter político.